Después del decretazo de Milley, las protestas se continuaron y se hizo un anuncio muy curioso y resulta que les van a cobrar una multa por salir a protestar. El gobierno argentino va a cobrar 60 millones de pesos a las 14 organizaciones sociales a las que se han identificado por ser las que convocan a los manifestantes a salir a las calles a que marchen en contra del presidente Javier Milley y a las otras personas que asistan a estas marchas a manifestarse. Se les va a quitar el plan social.